Ey, mami Hoy me levanté con ganas de comerme un culito con dueño Si tienes marido no hay problema si la preño Callada que yo te cumplo tus sueños Mi chula sí con la Z, bacaneando el XTZ Que caben los turros yo soy tu ropa que sepa Concheta en la chata gastan boteca Ya no estoy robando ahora canto en la Chula isla instead Chula islaund Bienvenido al buzón de Boss Ah listo, vamos con esa arranco para previar Infoaza tititi Miguelito que no quepa ni la mini Vos te quedaste con ese gato que esta sarpado en Mickey Yo con tu amiga rolando un feed Eh, ¿cómo era el paso del pingüino? Po, 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 toma, po, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma ¿Y si la mandamos a Flow.R? Toma, toma, toma mita Chula, 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 chula Y cada día con la tosi su amiga quiere mi gocil Correo venenosil su novio algo fosil Pagate la gira o tu rosa reloj y Soy del portombo y nos vamos con los compi a capital Trae linea de adidas no descalco Un novio se hace el chorro y no le gano Es novedad que cuando se pincha corre nada más Eh, ¿hóganos? ¿a dónde vamos? Papi, 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 papi Papi, papi, papi En mucha botella vamos a descosar DJ Chino y Córdoba Remy Lo que le mandan Brasilero Es que la ponía a perrear Luis Córdoba Remix DJ Chino ¿Ese cunito tiene dueño? ¿Qué va a tener dueño? ¡Ah!